¡Dale un fuerte aplauso al rey de reyes! Tengo un corazón nuevo por Jesús Tengo alegría que no cambiaría Me quito el dolor, soy libre por su amor Tengo la gracia que no merecía Me sacó de mi prisión, mis cadenas se rompió Y las cosas se han quedado atrás Me echó libre por amor y compasión El juicio ya fue pagado por su amor Mis cadenas que me ataban me rompió ¡Libre soy! Me echó libre por amor y compasión El juicio ya fue pagado por su amor Las cadenas que me ataban me rompió ¡Libre soy! ¡Libre soy! Tengo un corazón nuevo por Jesús Tengo alegría que no cambiaría Me quito el dolor, soy libre por su amor Tengo la gracia que no merecía Me sacó de mi prisión, mis cadenas se rompió Y las cosas se han quedado atrás Me echó libre por amor y compasión Y el juicio ya fue pagado por su amor Y el juicio ya fue pagado por su amor Las cadenas que me ataban me rompió ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! He sido justificado, su sangre me ha lavado He sido justificado, el precio ya fue pagado He sido justificado, su sangre me ha lavado He sido justificado, el precio ya fue pagado Me ha hecho libre por amor y compasión El juicio ya fue pagado por su amor Las cadenas que me ataban me rompió Libre soy ¡No se oye! ¡Gracias!